Es un local de mala muerte donde se juntan cada noche los de siempre se escriben guiones, novelas negras se escriben páginas de trucos y maneras Se abre la puerta, se hace la niebla entre los humos y perfumes alguien entra unos se miran, otros preguntan ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina, un presidiario justo en la barra, enfrente hay un notario un separado con una viuda hace pareja con la amiga de la viuda hace pareja con la amiga de la viuda Y hay un decano también, y un abogado también y un policía rodeado de ladrones y una princesa y una portuguesa que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también, y un abogado también y un policía rodeado de ladrones y una princesa y una portuguesa que nada queda si se quitan los tacones Un matrimonio, bien avenido a solo un metro la querida del marido el bien tranquilo, disingulando ella pendiente porque ha visto a un viejo amigo ella pendiente porque ha visto a un viejo amigo hay tres banqueros, van de corbatas están casados, los anillos bien guardados tres italianas, no se recatan se echan a suertes a los tres de las corbatas se echan a suertes a los tres de las corbatas Y hay un decano también, y un abogado también y un policía rodeado de ladrones y una princesa y una portuguesa que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también, y un abogado también y un policía rodeado de ladrones y una princesa y una portuguesa que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones Y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano, y un abogado, y un policía rodeado de ladrones Y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones Y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones